¿Qué es el padre ausente? Lo que se conoce como el síndrome del padre ausente consiste en percibir a nuestro padre emocionalmente distante e inaccesible. La magnitud del problema que podría desarrollar un pequeño con este síndrome varía según la figura paterna que hayan encontrado durante su desarrollo, es decir, los abuelos, tíos, amigos de la familia, e incluso profesores. También depende de la edad que el pequeño tenía cuando su padre biológico se alejó, foto, unsplashon desconfiados. Un pequeño con este síndrome podría tener problemas para confiar en otras personas, pues siente que si su padre no se quedó con él cuando lo necesitaba tampoco lo harían los demás. Tienen problemas de conducta suelen ser rebeldes y poco tolerantes, no les gusta seguir reglas y pasan por la etapa de que, nadie los comprende y entiende. Son dependientes al niño con este síndrome puede crecer para volverse un adolescente o adulto dependiente, pues busca llenar la sensación de vacío y tiene miedo a ser rechazado. No necesariamente todos los hijos de padres ausentes presentan las conductas antes citadas como ya se mencionó, depende también de la figura paterna que ellos hayan encontrado en su camino. Si eres madre de niños con padre ausente, no te atormentes, hay muchas mamás como tú que hacen un doble esfuerzo para lograr que sus hijos sean felices, independientes y buenas personas ante la sociedad. Lo importante es que pases tiempo de calidad con tus hijos para platicar sobre lo que les gusta o simplemente de cómo fue su día. Si tienes un trabajo agotador o estás poco tiempo en casa, establece un día a la semana que sea solo tiempo para ustedes y cúmplelo. Recuerda que cada esfuerzo que hagas para educar adultos más sanos y felices siempre valdrá la pena.